El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó este martes los eventos que ocurren en Ucrania como el principio de una invasión rusa y anunció nuevas sanciones contra Rusia. La medida ocurre luego de que el presidente Vladimir Putin reconociera la independencia de las regiones separatistas de Donetsk y Lungas y ordenara la entrada de tropas rusas. El mandatario presentó lo que llamó un primer tramo de sanciones de Estados Unidos contra Rusia, que incluyen a dos instituciones financieras, la deuda soberana rusa y, a partir del miércoles, sobre las élites rusas y sus familiares. Biden también anunció que trasladaría tropas y equipos adicionales para fortalecer a los aliados de Estados Unidos en Europa. Sin embargo, dejó claro que no estaría allí para luchar contra Rusia. En los últimos dos meses nos hemos coordinado con nuestros aliados en la OTAN. Pensé que íbamos a actuar todos juntos como un bloque en el momento en que Rusia estuviera actuando en contra de Ucrania y Rusia estaba actuando en este momento en contra de Ucrania. Y finalmente nosotros con nuestros aliados seguiremos escalando las sanciones en la medida en que ellos escalen la invasión. Eso quiere decir que entonces no tendrán ningún tipo de financiamiento del oeste y no podrán comerciar absolutamente nada con el oeste ni en Europa. El presidente mencionó la posibilidad de que la diplomacia aún pudiera calmar la crisis. En ese sentido, dijo que Estados Unidos permanecería abierto a hablar con Rusia y sus socios para evitar una guerra total. Aún así, el mandatario Biden dejó clara su opinión de que Putin estaba lanzando una apuesta por rediseñar fundamentalmente las fronteras en Europa, violando las leyes internacionales y presionando a Occidente para que responda. Además, el mandatario estadounidense señaló que su administración estaba utilizando todas las herramientas para limitar el afecto de las sanciones contra Rusia en los precios domésticos del gas y reconoció que los estadounidenses probablemente verán un aumento de los precios en las gasolineras en los próximos meses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.